Lo mismo, si hay en una colchoneta, si hay en otra colchoneta, las colchonetas en la cabeza, para que las dos estén unidas, os cogéis de la cintura y hacéis el circuito, a ver si esta vez podía hacer el circuito entero. Eso es para que no os matéis con él. ¡Ay! 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 Atención, eh, calazos pensantes, la colchoneta pasa por arriba, vosotros no la tocáis con la cabeza, con ninguna parte del cuerpo. Podéis ir haciendo... que la colchoneta pasa por encima eso es por encima venga, dale, dale vamos a ver entre nosotros dos intentad de la colchoneta eh, pues ahora que se te viva mira, mira, mira mira, mira, mira eh, oye yo lo tengo derecha, izquierda derecha, izquierda ahora no lo he visto lo hago lo siguen vamos a ver vamos a ver ios, me cuenta ios, me cuenta allá no tengo no tengo ahí hay, ahí hay, ahí hay ahí hay, ahí hay ahí hay ¡Póntame al equipo! ¡Póntame al equipo! ¡Para! 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 ¡Va! ¡Está esto! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡Van! 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 ¡Pero pasa! ¡Ve! 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 ¡Ese equipo va a poder! ¡Ve! 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 ¡Va! La peruña que te pone al dentro. ¡Das más bollecto pago! Ya está. Vamos para adelante. ¡Voy, que me había peinado! ¿Voy, la pierna? ¡Vamos a tomarse! ¡Vamos a tomar! ¿ metiste? ¡Vamos a tomar el equipo! ¡Vamos a tomar el equipo! ¡Gracias!